Música Vaya Lío, ahora si, es una gran afición que siempre me dio su cariño y me demostró su amistad que aquí me dieron todo, hubiera querido llegar hasta el último momento, seguir transmitiendo béisbol Bendito sea mi Padre Dios, Dios me dio la fortuna y la licencia de trabajar 12 juegos sin hindi carrera y un juego sin hindi con carrera, combinados en la costa del Pacífico y aquí en Liga Mexicana Yo llevo el béisbol en mis venas, y yo del béisbol, yo quiero seguir sirviéndole al béisbol por los pocos o los muchos días que me quedan de vida Sí, bueno, yo jugué en Liga Central con la sucursal de Tigres en el 72 como catcher, fui compañero de Cuco Cervantes, de Rómulo Muñoz Uy, la radio Somos los ojos de las personas que nunca fueron al estadio Somos los ojos de las personas que siempre nos escuchan Y aunque están en el estadio y llevan su aparato en radio receptor Y tiene que tener una credibilidad con las personas Eso es lo más importante que debe de haber en la radio Credibilidad Que el tener un micrófono en las manos es una responsabilidad mucho muy grande El tener una pluma en sus manos es una responsabilidad enorme Nosotros con un micrófono o con una pluma somos capaces de hacer y deshacer Pero siempre tenemos que ser positivos Y pues, ahí andamos en el camino Ahí vamos, poco a poco